hoy en boda y estilo tendremos un programa con muchas novedades en nuestra secuencia de moda claudia jiménez nos presentará su nueva colección de vestidos para lucir en una fiesta o cóctel hola soy claudia jiménez y el día de hoy les presento mi nueva colección alma espero les guste bueno esta colección la lancé en el eastwick y es la colección de otoño invierno es una colección temporal a diferencia de otras oportunidades creo yo que esta colección tiene un punto diferente y particular que es un poco más sensual van a poder ver un poco de transparencias que son muy sugerentes que no cruzan la línea y que suman los atributos más favorables que tiene la mujer en cuanto a la paleta de colores que he utilizado me apoyé en todo lo que es tendencia y en este momento está muy muy de moda todos los tonos rojos malvas ciruelas entonces en esa gama como también los azules no las diferentes gamas de azules que además va muy bien con todos los tonos de piel es un color súper favorable y que siempre es elegante en cuanto las texturas como siempre trabajando todo lo que son fibras naturales seda chifón organza micados también pueden ver un poco para la línea y hable de lo que es más pret entienda el tema de la baby alpaca algodón todo acompañándolo siempre de una de las cosas que también me caracteriza y es el trabajo y el cóctel que yo le digo la mezcla de diferentes pedrerías su oportunidad de utilizado muchísimo cristal en todos sus variantes y tamaños también van a poder ver como acompañamiento de la colección el tema de plumas que también son súper femeninas y que le dan un cierto encanto de magia a cada una de las prendas mi sugerencia es de que opten por un vestido o una falda y una blusa dependiendo del lugar si es un evento muy formal y de pronto no tienes muchas opciones y pues opta de pronto por un vestido negro una falda negra y una blusa blanca pero siempre accesorízalo con una bonita bufanda o con unos callores extralargos o de pronto rompe ese outfit tan clásico con unos zapatos rojos y si es algo ya que te da el permiso de poder ir hacia algo más llamativo a mí me encantan los vestidos rojos creo que siempre son una buena alternativa un vestido rojo de cóctel entallado de pronto en una lanilla o en un cashmere de líneas muy rectas y limpio absolutamente sin nada creo que es elegantísimo o de pronto un vestido de cóctel entallado hasta la cintura línea en ese color a mí me parece increíble creo que vas a poder llegar vas a poder llamar la atención claro siempre y cuando seas atrevida si no eres tanto un vestido en color off white súper lindo o de pronto un azul en este momento nosotros estamos aceptando a una oa dos novias al mes en ese sentido y llevamos una agenda con bastante anticipación y bueno luego una conversación con ella para saber cómo es su forma de ser en dónde va a ser la boda si es de día si es de noche si es en el campo en la ciudad en la playa porque ahora hay diferentes opciones y yo creo que dependiendo de dónde es la boda y la hora es importantísimo para saber escoger el vestido de novia indicado y adecuado bueno me pueden ubicar en conquistadores 585 cenicidro los espero